Bueno, yo quiero invitarlos a todos, ¿no?, porque realmente va a ser muy interesante estar ahí y tiene que ver con una feria, podemos decir, una feria de ciencias, una exposición. Esto va a ser este viernes en Plaza José y estamos en este momento con Victoria García, Secretaria General de ATECONICET de la Ciudad de Buenos Aires, para que nos cuente de qué se trata el evento de este viernes. Victoria, Mariela Bosqui te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿en qué consiste y cómo podemos convocar a la gente? ¿Con qué nos vamos a encontrar este viernes? Bueno, la verdad es que se van a encontrar con muchas cosas diversas, se va a ver para todos los gustos. Efectivamente es una feria que organizamos desde ATECONICET, también hay espacios de arte de otros organismos de ciencia y tecnología, como INTI, como la CONEA, también hay organizaciones del ámbito universitario, porque, bueno, vamos a estar ahí en el espacio público, en la Plaza José y, como dijiste, para mostrar todo lo que se hace en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la universidad en la Argentina, en particular en la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto sumamente difícil, ¿no? Para todos quienes, bueno, trabajamos, estudiamos, tenemos distintas relaciones con estos espacios. Bueno, eso, un momento muy difícil, pero donde la peleamos, la peleamos de distintas maneras, y en este caso, con esta feria que va a tener un montón de stands de disciplinas muy diversas, así que, bueno, es interesante que se puedan acercar los chicos, que se puedan acercar los adolescentes, que tengan alguna inquietud científica de cualquier tipo. Va a haber charlas, va a haber stands de distintos grupos e institutos de investigación, y, bueno, con mucho orgullo ahí, mostrando lo que puede la ciencia y la universidad pública en la Argentina. Claro que sí, más de 80 stands temáticos. Esto va a ser de 11 a 19 allí, en Plaza José, y en ese lugar que, además, concentra un montón de facultades. Esto es frente a la Facultad de Medicina de la UBA, en Avenida Córdoba, al 2100, y es la posibilidad, yo pensaba también, ¿no?, de ver a un científico, porque hay gente, no todos, pero hay muchos que todavía ven a los científicos en nuestro país como algo alejado, una persona que está en un ámbito completamente aséptico y como alejado de la sociedad, y no, es una persona que, como vos, como yo, como todos, vive de un sueldo, hace sacrificios, trabaja, ha dedicado muchísimos años a capacitarse, y ha de volver con su capacitación todo lo que sabe para la ciencia argentina, y hoy la están pasando muy mal, ¿no? Sí, exactamente, bueno, y los científicos y las científicas también somos muy diferentes entre sí, ¿no? Insisto en esto porque a veces se tiende a reducir la imagen del científico a un varón de guardapolvo. Claro. Trabajando en un laboratorio, y bueno, eso es parte importante de las tareas que se desarrollan en el comité, en las universidades, en distintos organismos, pero bueno, no es solo eso, y bueno, vamos a tener la oportunidad de estar ahí para conversar con la gente, para contar lo que hacemos, y bueno, te digo esto, desde un lugar de mucho orgullo, y también de mucho enojo, ¿por qué no?, por toda la situación que estamos atravesando, que es de financiamiento, de desguache, y de mucho ataque incluso en lo simbólico, ¿no? Porque hay todo un discurso público que se está instalando, que es anticientífico, y bueno, es muy preocupante, lo vimos ya en la pandemia con ciertos sectores que salieron a manifestarse contra las vacunas, y bueno, nosotros confiamos y tenemos la convicción de que la ciencia tiene mucho para decir y para hacer en relación con las necesidades de nuestro pueblo, así que bueno, vamos a estar ahí para sostenerlo en la práctica, y colectivamente, porque también la producción científica es una tarea colectiva, ¿no? Exacto, y aparte es colectiva y vuelve a la sociedad, o sea, si uno se pusiera a analizar la cantidad de cosas que hoy tenemos, de facilidades, de progresos, de avances, y que están mediados desde las estadísticas, en salud, en educación, en un montón de otros ámbitos, pasando por los medicamentos, pasando por los alimentos, si uno empieza a expandir, como muy bien decías vos, el científico no es un tipo de guardapolo blanco y con un microscopio, el científico y la científica son personas que están vinculados a todos los ámbitos de lo social, facilitándonos un montón de información que las necesitamos para vivir, para nuestro día a día, y una de las cosas, Victoria, que a mí me preocuparon mucho en los últimos tiempos, porque estamos hablando del desfinanciamiento, estamos hablando de los becarios que no concursaron y no les dieron los lugares. El tema de la evaluación ideológica, que fue una de las últimas cosas que se conocieron en ahora, hace muy poco, como que esos ingresos están frenados hasta que se haga una evaluación ideológica. ¿Qué postura están tomando ustedes con respecto a este tema? Sí, realmente es muy preocupante y sería, si se efectiviza, totalmente inédito en la medida democrática de nuestro país y totalmente irregular, porque no tiene relación con ninguno de los mecanismos de evaluación científica académica que el CONICET tiene previstos e institucionalizados, con muchas discusiones de por medio, porque involucra discusiones de política científica, que hacen a cómo se desarrollan los concursos en el organismo y cómo se decide que una persona es idónea para ocupar un cargo en el CONICET, ya sea una beca, un cargo en la carrera de personal de apoyo o un cargo en la carrera de investigación. Y al día de hoy estamos con más de mil personas que concursaron satisfactoriamente a través de las instancias de evaluación correspondientes con sus criterios académicos que hacen a las distintas disciplinas. Y bueno, lo que está circulando ahora a partir de la denuncia que hizo García Solá, a quien se le pidió la renuncia al directorio, es que esos cargos que ya fueron concursados y son personas que ya fueron seleccionadas porque se los evaluó favorablemente, pasarían por un filtro ideológico. Como te digo, esto es totalmente discriminatorio, irregular, persecutorio, y no hace a nada que tenga que ver con mecanismos de evaluación científica, sino una política de persecución que estamos viendo además en otros organismos. Hace unas semanas en la Secretaría de Derechos Humanos se censuró un seminario, un espacio de intercambio académico, que es el Seminario de Políticas de la Memoria, que igual se hizo mucho esfuerzo de quienes sostienen este seminario se hizo igual, pero sin el aval de la Secretaría de Derechos Humanos. Lo vimos en Cancillería también. Entonces, bueno, hay una avanzada anticientífica que además se agarra de algunos temas muy sensibles desde el punto de vista de la investigación y sumamente importantes que dan lugar a un conocimiento muy relevante desde el punto de vista social. Pienso en los estudios de género, en los estudios de memoria, bueno, la verdad es que con la tasa de feminicidios que tenemos, con la situación que atravesamos las mujeres y las disidencias en un contexto como este, realmente son áreas de investigación claves y estratégicas. Y bueno, así como el gobierno avanza contra las políticas públicas en lo que fue el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que quedó totalmente desarticulado, también quiere avanzar en relación con eso en un organismo como el CONICET. Así que bueno, no lo vamos a permitir porque defendemos la existencia de todas las áreas de conocimiento que existen en el CONICET, defendemos en los hechos la pluralidad ideológica y la libertad de pensamiento contra lo que hace este gobierno que lamentablemente se habla de libertad, pero después en la práctica despliega todas estas acciones profundamente autoritarias. Claro, como un pensamiento único, ¿no? Como si no pensás como yo, no se puede. Exacto, exacto. Bueno, también otra de las declaraciones que escuché por ahí, no recuerdo ahora qué funcionario que es funcionaria lo dijo, como que se va a darle valor o continuidad a aquello que sea relevante. ¿Cómo se puede decir que esta investigación es relevante por sobre otra, no? O sea, va en contra de todo proceso científico. Sí, o sea, cada área disciplinar tiene sus criterios de relevancia, por supuesto, pero son criterios que se construyen dentro de la misma comunidad científica y la verdad es que este tipo de argumentos denunciados en boca de funcionarios del gobierno parecen más bien excusas para desarticular, para desfinanciar y para destruir el sistema científico tecnológico argentino, ¿no? Y para seguir estigmatizando no solo a las y los trabajadores del CONICET, a toda la tarea que se desarrolla en las universidades nacionales, que bueno, también vivimos un conflicto muy importante en el último tiempo, sino también a todo lo que tiene que ver con el trabajo estatal, ¿no? Porque esto va de la mano de, bueno, un gobierno que viene a destruir el Estado desde adentro. Entonces, realmente es sumamente preocupante. Hace un tiempo hablábamos con alguien también del CONICET y nos decía que tenían créditos ya otorgados por organismos internacionales y que estaban trabados, que no se liberaba ese dinero, que ya tenía un destino, que ya tenía un fin. ¿La situación cambió o sigue igual? La situación sigue igual en el sentido de que los créditos del BID, que deberían estar destinados a financiar proyectos, hoy están totalmente paralizados. Los proyectos que son proyectos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica no están siendo ejecutados, hubo proyectos que se evaluaron hace ya casi un año y siguen ahí en la incertidumbre. Hoy se volvió a prorrogar hasta febrero la nueva convocatoria y esto tiene consecuencias cosas muy, muy concretas, ¿no? Porque entre la Agencia y el CONICET tendría que existir una sinergia. Los investigadores e investigadoras del CONICET dependemos del dinero de los proyectos ejecutados por la Agencia para llevar adelante nuestras investigaciones. En algunas áreas esto tiene cuestiones, implicaciones muy, muy concretas, como que se puedan comprar los insumos más básicos, reactivos, que tienen precios en dólares y que, bueno, en algunos casos los investigadores ponen plata de su bolsillo, ¿no? Para comprar insumos de investigación. Sí, lo sé porque conozco... Pero con el deterioro salarial que existe, primero que eso no corresponde. Claro. Y con el deterioro salarial que existe eso no es posible y además cuando se trata de insumos en dólares mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está teniendo un efecto muy, muy nocivo. Hay investigaciones que están totalmente paralizadas y también entre esa dificultad muy concreta, el deterioro de los salarios, el recorte de los cupos en becas, la parálisis de los ingresos a la carrera del investigador y a la carrera del personal de apoyo, bueno, también eso está dando lugar a que mucha gente se vaya, ¿no? Porque tuvimos despidos también, pero acá parece que la política es que te vayas o porque te deciden o porque simplemente es insostenible desarrollar el trabajo científico en estas condiciones, ¿no? O sea, te invitan a que te vayas de esta manera, profundizando la precarización, deteriorando día a día las condiciones de trabajo y, bueno, la gente que puede consigue trabajo en el exterior, la gente que no ve cómo se inserta en otros espacios, pero realmente es muy grave porque son procesos que después resulta muy difícil revertir. Estamos hablando de una generación de científicos y científicas, de investigadores e investigadoras que, bueno, que están viendo truncadas sus carreras con todo lo que eso implica en términos de desarrollo de nueva línea de investigación, de, bueno, de la creatividad de la tarea científica que viene justamente de la mano de los más jóvenes. Así que, bueno, ese es todo el panorama gris y oscuro, pero también queremos... Sí, lo luminoso, tal cual. Queremos mostrar la parte más luminosa y nuestra convicción y nuestras ganas de seguir trabajando en lo que queremos trabajar y por eso es que estamos haciendo esta feria de ciencias el viernes que viene y estamos invitando con mucha alegría a que participe toda la comunidad. Hay de todo, hay de todo, desde exposiciones, stands, hay charlas súper interesantes, hay personas que van a estar dando cuenta, si tenés alguna duda de algo te van a contar, desde cómo se investiga hasta cuáles son las condiciones en las cuales se están investigando. Así que los invitamos a todos, es este viernes 15 de noviembre en Plaza José, de 11 a 19, con charlas, con stands y hasta con una radio abierta. Victoria, muchísimas gracias por tu tiempo, hasta cualquier momento, cuando necesiten y, bueno, me pegaré una vueltita, salgo a las 3 de la tarde, así que a las 3 y media estoy por ahí. Gracias, muchas gracias. Están todos invitados, la audiencia y ustedes también, por supuesto. Así que, bueno, gracias por la discusión y un abrazo. Un abrazo enorme. Ahí la teníamos en comunicación a Victoria García, secretaria general de ATECONICET de la Ciudad de Buenos Aires. La invitación es muy clara, es este viernes de 11 a 19, frente a la Facultad de Medicina de la UBA, Avenida Córdoba, al 2100. Esta feria de ciencias en la Plaza José va a tener más de 80 stands temáticos. Se van a presentar los resultados de investigaciones en diferentes disciplinas, pero lo más importante, tenés la posibilidad de ir a enterarte de qué es lo que está pasando con la ciencia en la Argentina.